Luego de lo dispuesto por la Nación, desde EMSA y los representantes de las cooperativas eléctricas de emisiones evaluaron cómo afrontar el incremento en los costos de la energía dispuesto por el Gobierno Nacional. Desde la FESEM indicaron que los cuadros se terminarán de definir en los próximos días, pero adelantaron que no todo el incremento será trasladado al usuario. Según el titular de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Emisiones, Guido Weber, todavía falta definir la letra fina de los nuevos cuadros tarifarios, pero aseguró que ya se resolvió que la suba se aplicará a partir de los consumos de marzo, es decir, que llegará a los usuarios con la próxima boleta del servicio. Sin embargo, aclaró que no se trasladará al consumidor final el incremento del 100% dispuesto por el Gobierno Nacional y que solo aplicarán el 50% del mismo, absorbiendo las cooperativas y EMSA el otro 50% de lo que aumentó la Nación, siempre pensando en afectar lo menos posible al consumidor. Por otra parte, la Nación también dispuso un aumento del servicio de agua potable, donde el incremento será de alrededor del 15% y se aplicará con la boleta de abril.